La Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo. Se designa al doctor José Enarro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el periodo que comprende del 17 de noviembre de 2011 al 16 de noviembre de 2015. Ciertamente, en años recientes, en la UNAM se ha avanzado en muchos aspectos. Como comunidad universitaria tenemos que arropar y apoyar de manera más importante a nuestro rector para avanzar con mayor contundencia en la solución de problemas y asuntos pendientes en la UNAM. Señor doctor José Enarro Robles, protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor cumplir con las obligaciones que, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, le impone la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ellos emanan. Sí, protesto. Asumo por segunda ocasión la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que representa el más alto honor que se me haya conferido. Me emociona y me compromete. Agradezco enormemente la confianza que me otorgan la Junta de Gobierno, nuestra comunidad y algunos sectores de la sociedad mexicana. Como lo señalé hace cuatro años, adquiero la obligación de trabajar y esforzarme hasta el límite de mis capacidades para cumplir con la encomienda de coordinar las tareas de la Universidad de México. La UNAM tiene una cita con el futuro. Eso puedo asegurarlo. Para estar en condiciones de cumplirla con puntualidad, necesitamos, entre muchas otras cosas, mantener la unidad en la diversidad. Nuestros estudiantes deben estar en el corazón de los programas. Los académicos deben representar la medida de la calidad institucional y los trabajadores el fundamento de la vida cotidiana. La UNAM debe mantener su papel de conciencia crítica de la nación. Debe continuar por la vía del análisis y el debate sobre los principales problemas del país. Y, por supuesto, debe aportar propuestas para contribuir a su solución. Nada ni nadie nos impedirá decir nuestra verdad. El silencio es un cobarde cómplice de los desastres y a nadie le conviene. Después de estos años, he cambiado. Pero también he consolidado muchas de mis perspectivas. Para mí, los alumnos siguen siendo el centro de nuestra atención y los jóvenes nuestra preocupación fundamental. La única forma de servir a la universidad es hacerlo sin regateos, sin agenda personal, sin dudas, con absoluta entrega y pasión. No pasará mucho tiempo para que se juzgue si fuimos capaces de estar a la altura del desafío o si claudicamos de nuestra responsabilidad. Esto es, ni más ni menos, lo que nos espera. Los invito a vivir esta maravillosa aventura generacional. Por mi raza, hablará el espíritu. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ola! ¡Chucucará! ¡Chucucará! ¡Ola! ¡Ula!